¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Talos y me acompaña en este primer parkour desde hace muchísimo tiempo Iker. ¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? ¡Buenas Talos! ¿Qué tal? Hacía mucho que no grabamos un parkour, porque el del otro día no cuenta. Era una prueba de contacto y tal. Ah, por cierto, un momento que me he cogido otra moto. La Kuma. ¿Se puede salir hacia atrás? Creo que no. ¿Te has cogido otra moto? Ay, es que no me daba tiempo. ¿Lo vas a hacer con la Kuma? ¿Vas a hacer el juego con la Kuma en serio? Uy, ¿si no reinicio? ¿Es que si no empezamos otra vez? A ver, si quieres empezar otra vez. Bueno, a ver, es que nunca he usado esta moto. Vale, está. Está atrás del punto. Y esta, esta no es la moto tuneada, eh. Ahí va, que me he pasado. Pensaba que estaba en el suelo, el parkour, o sea, el punto. No, si, si, bueno. No hace falta hacer como una... No me has dejado ponerme la moto tuneada, eh. Vale, lo tengo. Vale. 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 Adiós. Venga, hasta luego. A ver... A ver... He cogido el punto y no sé cómo... ¿Te ayudo? No, no puedo. Vamos. Venga, hasta luego. Vaya. Mi moto lo tiene, eh. Yo no. Es la gana de sacar tu moto en el medio. Yo pongo un C4. Un C4, un momento. No, no lo hagas. Vale, hazlo. Ah, me fui. Vale. Este parkour parece más sencillo que lo que hicimos. Sí. Bastante. Porque otro que hicimos... Ostera. Bueno, no viene mal empezar por este tipo de parkours, así más. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va lo que he hecho. ¿Dónde estás? ¡Ostias! No te vas a coger otro punto. Anda que no. Anda que no. Vale, espérate. Espérame ahí, espérame ahí un momento. Vamos a hacer un reto. ¡Ostero, eh! Esa ya es. ¡Eh! ¿Y qué buen? Ven, coge ese arma. Pa' abajo. Uno, uno. Uno, uno. Vale, no te vayas, eh. Coge el arma este. ¿Qué arma? Tenemos que... Los rayos. Ah, vale. Tienes... Ponte de espalda, así. Tengo que caer en la piscina que tenemos atrás. Disparando al suelo, eh. No sé si se llega. ¿Se llega? ¿No se llega? Venga, va. Me he quedado cerca, pero no. Va, va. No sé si se llega, eh. Yo me he quedado muy cerca, eh. Realmente. ¿Te has entrado dentro de la casa? Ah, no, no, no. Dentro de la casa no. ¡Oye! Bueno, vamos a continuar con el parque. Sí, sí. Corre, corre. Ah. Pero tío. De verdad. Muérete. No. Qué rata. Me he quedado en un... He aparcado en un árbol. Perfecto. ¡Ah! Vale. Hay que bajar. Te digo que es... Por aquí. Vaya. Bueno, no es por ahí. Es que aquí hay unos árboles. Será por la izquierda, ¿no? Yo estoy yendo por la izquierda. Despacito. Porque hay unos árboles... Ahí está, por la izquierda. ¿Qué hay que hacer aquí? Ahora hay que volar, talos. What? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? No, no. No hay que volar, no hay que volar. Ahí va, que me pasa el punto. ¿Qué hago? Me pasa el punto. Vale, lo tengo. Pues reinicia. Me ha pasado. Reinicia. Ahí, ahí. ¡Ah! Lo tengo. Vale. Vale. Estoy saldando, tío. Hasta la próxima. Estoy saldando, tío. Venga, va. Tú primero. Casi la tengo, eh. Casi. Me he caído. Reinicio. Vale. Reinicio. Vale. No. Abajo. Estoy cayendo como un palomo. Eh. Estoy saldando. Me cojo la meta. ¿Cómo que te coge? ¿Es la meta ya? Sí. Eh. Pues espera, hombre. Venga, va. Cinco minutos de parkour. Muy poco, de verdad. Pero bueno, para comentar, ¿dónde está mal? Espera, hombre. Vamos a jugar un poco, ¿no? Vamos a entrar a la... Esta de forma épica. ¡Uy! Hay que... No... No serás tú... No serás tú... Hijo de... Perrilla. 3-1, eh. Oye, ¿cómo se ha entrado a la zona? ¿Cómo se ha entrado a la meta? ¿Cómo no te he matado, tío? No sé, pero ¿cómo se ha entrado a la meta? No, Talos. Revisión. Muy bien. ¿Cómo se ha entrado a la meta? En serio. Sí. Pues... Así. Un reto, vale. He llegado. Estoy aquí. Reinicia y ven rápido. Me estás acercando. ¿Qué va? Talos. Que no, que no. ¡Hala! No sabía ni cómo lo he cogido. NF para la próxima. ¡Pau! En verdad no... Eh... Pues nada. Nivel 8. ¡Vamooos! Ha sido... Un parco muy cortito, eh. Ahí estamos, ahí, saludando. ¡Olé! ¡Olé! Pues ya está. Pues nada, chavales. De aquí a... Yo qué sé. Dos años, quizás. ¡Olé! De aquí a... Ah... Le soprepase el nivel a Iker. Pero mientras tanto... Iré ganando yo en primera posición, ¿vale? Bueno, pues mira. Si os ha gustado, pues... Like, suscríbete, comente y comparte. Ateu la campanita. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao, like, chicos! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.